La mañana de este lunes, el gobernador Gavino Cue encabezó en San Pablo Guelatao la ceremonia conmemorativa por el 205 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Durante el acto efectuado ante la estatua monumental dedicada a la memoria del más ilustre de los oaxaqueños, el matatario reiteró su convicción de enarbolar los ideales de Juárez y hacer de su gobierno la oportunidad de consolidar un régimen de igualdad, respeto y legalidad para Oaxaca. Acompañado del presidente municipal de Guelatao, Antonio del Águila García Ramírez, el comandante de la 28ª Zona Militar, Alberto Martínez Herrera y los titulares de los Poderes Judicial y Legislativo, Alfredo Lagunas Rivera y Eufrocina Cruz Mendoza, respectivamente, el mandatario montó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en memoria del precursor de la reforma. Finalmente, Gavino Cue, en su calidad de gobernador constitucional del Estado, firmó el libro de visitantes distinguidos que se encuentra en el Museo de Sitio, dedicado al más ilustre oaxaqueño. En su oportunidad, el edil Antonio del Águila señaló que es prioridad dejar para los jóvenes y niños la historia del ilustre reformador para que su formación educativa sea con verdadero sentimiento en el ejemplo de ese hombre extraordinario que se proyectara desde la pobreza de su cuna hasta la máxima representación política de la patria. En homenaje a la figura del Patricio de Guelatao, el niño Kevin Jonathan Limeta Juárez, originario de Santa María Tavegua y triunfador del concurso regional de declamación de preescolar de la Sierra Norte, declamó el poema Tal fue Juárez, mismo que le ganó aplausos de la concurrencia y la felicitación personal del gobernador. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.